¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido nuevamente a tu rincón mágico! ¡Gracias por estar aquí y acompañarme! ¡Hoy estoy muy contenta porque estamos celebrando Halloween! Y por esa razón te voy a leer algo propio de esta época. Los Juguetes Pertitos de Romilio Roy. Texto e ilustraciones de Sergio Aquindo. Espero que sea de tu agrado. Y de mis criaturas también. ¡Ja, ja, ja! ¡Comenzamos! Romilio Roy nació en Mar del Plata en 1884. Fue un inventor y fabricante de juguetes argentino. Fundó junto a su hermano Paolo el pequeño taller de juguetes rutilantes. Creativo y prolífico produjo decenas y decenas de modelos, hoy considerados como únicos en su género. Aunque ninguno fue un verdadero éxito de ventas, debo decirlo. Sus repetidos fracasos comerciales se atribuyeron a su extrema singularidad. Sus juguetes, se decía, eran demasiado particulares. Roto Volanto Roto Volanto fue uno de los primeros juguetes de Romilio Roy, fabricado en el siglo XX, tratando de adaptarse a la nueva era industrial. De cierta forma, su historia en el mercado de los juguetes definió la suerte posterior del creador y de su taller. El Roto Volanto, mediante un complejo funcionamiento, podía volar por unos cuantos minutos y elevarse a una considerable altura. El proceso comenzaba cuando el gasoil, almacenado en su base, hacía combustión. Había entonces que presionar su nariz. Él abría su boca metálica y lanzaba una pequeña llama, que descomprimía la combustión y emprendía el vuelo. Los niños podían seguirlo corriendo hasta que volviera a posarse. Así se pasaban tardes y tardes en los parques, en las calles o en sus barrios. Hay que decir que Romilio Roy no tenía grandes dotes para la mecánica o la aeronáutica. Los infantes podían comprobarlo. Roto Volanto no hacía gran equilibrio en el aire y seguido, ¡ups! Se estrellaba contra ventanas o árboles, ¡ups! Pero los verdaderos problemas comenzaron al darse cuenta que a veces la combustión era excesiva y Roto Volanto lanzaba llamaranzas sin premio aviso. Muchos chicos terminaban con los cabellos choluscados. Muchos tíos o padres también, con sus pantalones humeantes, corriendo por toda la casa despavoridos. Niños malvados los usaban también para amenazar a otros. Si no los dejaban ganar una partida de ajedrez o ocupar el mejor puesto en el equipo de fútbol. En un corto lapso de tiempo, el pánico cundió por todas partes y se originó una leve ola de terror ante el infortunado juguete. Ligas de madres y maestros también víctimas de las constantes cositas que hacía Roto Volanto organizaron manifestaciones y quejas en diarios, periódicos y revistas. En el caso, Romilio tuvo que quitar el juguete de circulación y se pasó largos años arrepintiéndose de su creación. A nosotros solo nos queda la imagen de un juguete con poca suerte. ¡Oh! ¡Espero que te haya gustado! Síguenos a través de nuestras redes sociales en Promotores Culturales Comunitarios. ¡Que te diviertas! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Gracias!